Seguimos en punto de partida, nos visita Oscar Vallejos, secretario general de ADUL. Días pasados, una jornada de lucha de los docentes universitarios, un sector que está atravesando un momento muy difícil, sobre todo en estos últimos cuatro años de gestión del macrismo, con recortes y con una política neoliberal que está afectando no solo al sector universitario, sino al sector científico-tecnológico. Oscar, ¿qué balance podés hacer de esta jornada de lucha y de las clases públicas? Las jornadas siempre se ponderan en las dos coordenadas. En el sentido de la eficacia y del nivel de adhesión fue muy bueno. En el sentido de tener que verse obligado a montar un plan de lucha para defenderse, es muy malo el contexto. Entonces, lo que uno evalúa es que efectivamente los docentes y las docentes están dispuestos a luchar y a defender el salario, las condiciones de la jubilación, de la obra social y de los presupuestos universitarios que están en una crisis muy feroz. Pero al mismo tiempo, cuando uno ve que está defendiéndose, porque hay un gobierno que ataca los pilares mismos de la educación universitaria y del sistema público de investigaciones, porque tiene un proyecto económico que desvincula, digamos, la producción al volver una producción con mucha base tecnológica, pero una base tecnológica de conocimiento importado, desacopla esa producción, que no sería una producción primaria al estilo tradicional, porque el campo y los agronegocios tienen mucha tecnología, pero esa tecnología no la producimos nosotros. Es tecnología para producir porotos de soja, para decirlo así. Y después el poroto de soja va entero, o en aceite con producción mínima y con conocimiento mínimo se exporta. Entonces no hay cadena de valor que incorporen en el sentido de para qué necesitamos conocimiento y para qué necesitamos profesionales con un alto nivel de formación. Entonces ese desacople de la universidad y del sistema científico y tecnológico de un proyecto económico es visible para este gobierno y hemos estado batallando a lo largo del 2016, 2017, 2018 y el 2019 es la agonía de ese modelo, pero el nivel de deterioro de las condiciones infraestructurales del sistema ya se notan mucho. Ahora, en la agonía de este modelo, Oscar, los movimientos sociales, los movimientos sindicales han tallado muy fuerte para este fracaso evidente del modelo macrista. Bueno, nosotros también, cuando uno mira el papel que hemos jugado en este armado nacional, fue un papel importante, como vos decís. No solamente el mundo sindical, sino el mundo de las organizaciones sociales, el mundo de la economía popular y que nos ha encontrado a nosotros totalmente entramados con esas luchas. Entonces, ese nivel de lucha y de conciencia, de lo que uno llama la conciencia de las bases, de que con este gobierno no íbamos a poder mejorar las condiciones, sino que lo que nos esperaba era más bien la precarización de condiciones de vida, entonces se pasó de un nivel de resistencia a una cierta esperanza, digamos, de que eso es posible, tener otro modelo. Pero estamos llegando, antes de las elecciones, con la lengua afuera. Entonces, nosotros tenemos que reaccionar ahora, no podemos esperar hasta diciembre, aunque cambie el gobierno, sabemos que la disputa política es como todos los sectores que disputamos, todas las veces, cotidianamente poder, nos posicionamos para hacerle saber al próximo gobierno qué es lo que no queremos negociar. Bueno, de hecho, los sectores económicos dominantes ya están marcando la cancha, ¿no? Exactamente. Banqueros, grandes empresas, sectores de la industria alimentaria, están marcando la cancha, ¿por qué no los trabajadores y los movimientos sociales? Claro, solo que el modo en que nosotros tenemos de marcar cuál es la perspectiva de lo no negociable es siempre una perspectiva pública. Los empresarios y los grandes dueños del país están acostumbrados al lobby, ¿cierto? A que eso se hace de una manera oculta o si no, por golpes de mercado, también, ¿no? Entonces, creo que también cuando uno mira la construcción de la democracia es mucho mejor la expresión en el espacio público, en la calle y no al lobby, ¿no? Porque al menos uno sabe cuáles son las cartas que se están jugando, digamos, ¿no? Sí, sí. Y cuáles son las expectativas que se están jugando. Vos pensá que acá en la provincia de Santa Fe se jugó una, se está jugando una cuestión muy importante que es la adhesión de la provincia a la ley de riesgo de trabajo, que es la ley macrista por excelencia, ¿no? El Senado lo votó por unanimidad a espalda de toda la ciudadanía santafesina y eso sí que es el resultado de los lobbies empresariales. Y después, cuando la ministra de la producción, Siciliani, sale a decir, ¿cómo va a intervenir? Dice ella, yo no intervengo como gobierno, intervengo como ciudadana, pero traigo la voz de las empresas. Entonces, cuando una ministra es capaz de presentarse públicamente diciendo somos la voz de las empresas, es decir, las empresas no necesitan venir al espacio público, me tienen a mí para que las representen, ¿no? Eso quiere decir esto que vos estás planteando, cómo se intenta marcar la cancha y hacer lobby para, digamos, inclinar la balanza en favor de los de siempre. De todas maneras, en ese sentido, hubo un debate muy interesante con distintas voces, más allá de lo que puso la ministra. Totalmente, estábamos después todo el arco sindical y los médicos laboralistas, los abogados laboralistas, pero quien tuvo la voz cantante del empresariado fue ella. Entonces, el empresariado no necesitó sentarse ellos mismos a decir por qué era importante la ley. La tenían a la ministra que los representaba. Entonces, en ese sentido, digo, hay una forma de intervenir en la política y en las relaciones de poder que es mediante el lobby y hay otra forma democrática que es la vida pública, que es la que podemos representar los sindicatos y también todas las organizaciones sociales. Y otro ejemplo muy claro, Oscar, sin irnos mucho al tema, pero es un ejemplo clarísimo, ¿no? De resistencia y del rol de la movilización popular en este tramo de la historia nacional ha sido lo que ha sucedido con el caso Maldonado, digamos, porque el gobierno nacional tenía una orientación clara represiva, ¿no? Con un tipo de intervención de la gendarmería que a partir del caso Maldonado tuvo que empezar a desandar. Yo creo que sí. Ahí incluso todavía ese debate sobre qué es lo que pasó con Maldonado y todo lo que hemos sentido quienes estamos de este lado, ¿no? La muerte, el modo en que se fue conociendo el modo de su muerte, ¿no? La aparición del cuerpo y la manera de intervenir del gobierno desde el Estado, ¿no? Entonces, eso creo que fue un parte agua y fue una de las primeras derrotas, aunque después, desde el punto de vista de la justicia, les fue más o menos favorable al relato, ¿no? Sí, sí, hasta que se termine de destapar, digamos. Pero después tuvieron que desandar y entonces así estamos en esa cuestión, ¿no? Entonces creo que hay ahí un punto donde la vida democrática es muy potente en la Argentina, ¿no? Y la ciudadanía movilizada es capaz de traer al espacio público y por lo tanto a la deliberación pública de toda la ciudadanía, sea a favor o sea en contra, ¿no? Pero hay que dar razones. Algo que el gobierno no estaba dispuesto a dar, digamos, y mucho menos el empresariado acostumbrado a mandar sin mostrarse, ¿no? El gobierno de Macri es un gobierno que está terminando, que está en sus últimas energías, por así decirlo, el producto de, bueno, de una crisis generalizada en muchos sectores. ¿Qué balance se puede hacer de estos cuatro años, de estos casi cuatro años, de la gestión de Mauricio Macri y de Cambiemos en materia de educación universitaria, ciencia y tecnología? Bueno, a mí me parece que es interesante. En el mundo de la universidad, que es la fuerza política de Santa Fe, ¿no? Que es la franja morada, el radicalismo universitario, ha perdido en todos los espacios en los que se presentó. Perdió en la ciudad, perdió en la provincia, perdió en la nación, ¿no? Y entonces eso quiere decir que la orientación principal que era una orientación neoliberal, como nosotros veníamos cuestionando en la vida cotidiana de la universidad, ha tenido un rotundo fracaso en todas las instancias políticas. Entonces, eso no deja de ser esperanzador, porque uno dice, bueno, quizá, entonces después de, no nos olvidemos que el radicalismo de la franja morada gobierna la universidad litoral desde el primer día que asume Alfonsín hasta ahora, ¿no? Entonces, quizá también puedan perder la universidad y otros proyectos de la universidad sean posibles, ¿no? Entonces, uno no deja de tener esas esperanzas como universitario, ¿no? Entonces, no es verdad que representen un modelo de reforma, ¿no? El modelo reformista no es eso, porque estos han construido los últimos años en la universidad, desde el menemismo para acá, en un modelo neoliberal. Eso que se vio en los otros espacios, nosotros en la universidad ya lo estábamos viendo con mucha profundidad y calor profundamente, hondamente, en la vida académica, en las formas de relacionarse, en la forma de gestionar el presupuesto, etcétera, etcétera. O sea que, lo que uno puede decir es, bueno, ahora hay que ver qué va a pasar con el nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología. Aparentemente, si gana Alberto Fernández y Cristina Fernández, hay una promesa de reinstalar el Ministerio de Ciencia y Tecnología, hay que ver en qué línea, porque la línea que representaba Barañao, y eso vos lo conocés bien, era la línea de los agronegocios. No queremos esa línea, ¿no? Entonces, hay que ver y batallar para que la línea del nuevo Ministerio no sea la misma de Barañao, ¿no? Y entonces, tal fue así que Barañao con los Kirchner y Barañao con Macri hizo exactamente lo mismo. ¿No? Entonces, hay que decir, no queremos la ciencia y la tecnología tal como la pensaba Barañao, no queremos la universidad tal como la pensaba el radicalismo de la franja morada neoliberal. ¿Qué tipo de universidad queremos? Es lo que va a estar en discusión. ¿Qué tipo de ciencia y tecnología queremos? Es lo que va a estar en discusión en estos próximos meses. Y nosotros, como intelectuales y como sindicalistas del sector, tenemos la gran obligación y exigencia de hacer y de organizar ese discurso público para otra ciencia y para otra tecnología y para otro mundo. ¿Para otro país, Oscar? Y que será otro país, digamos. Por eso, nosotros teníamos un amigo que ya ha muerto que se llama Alberto Marzipar y cuando nosotros empezamos a conversar y hacíamos amigos nos decía siempre esa pregunta, ¿qué ciencia para qué país? Claro. Y entonces, ese proyecto de qué país distinto se tiene que dar. Gracias por estos minutos. Vamos. Hasta aquí llegamos en punto de partida. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 23 por la pantalla de Canal 2 veo de Cable Video Digital. Hasta entonces.